Son enchufes propios del oficio para muchos socialistas del sillón. Ramón García, alcalde de Egin, dispone de una auténtica agencia de colocación. Hasta cinco amaños laborales ha podido investigar esta cadena. El último de ellos y más reciente, la moción de censura contra el hasta ahora responsable de las juventudes socialistas en la localidad, Juan Francisco García. Carpetazo para el joven con el fin de asegurarse Ramón García un porvenir y acérrimos al aparato socialista. El regidor de Egin alteraba los censos en beneficio propio para asegurarse la alcaldía de la localidad. Lo hacía a través de un joven dócil y manipulable con el fin de multiplicar la militancia y garantizarse mucho apoyo de cara a las primarias del próximo año. Segundo caso de enchufismo detectado, la trama política junto a Francisco Javier Morcillo y como telón de fondo y materia, el Plan Extraordinario por el Empleo. Ramón García necesita a Izquierda Unida Ganemos para sacar adelante la legislatura socialista en Egin, gobierno que se lo facilita a Francisco Javier Morcillo, al que a su vez se le devuelve ese favor posibilitando al hijo de su mentor Héctor Bolívar que obtuviera una plaza asegurada en el plan de empleo. Tercer caso de enchufe, residencia de mayores Las Azas. Su directora promocionaba de la noche a la mañana. Trinidad Pastor, casualidad o no, es mujer del concejal de Servicios Sociales de Egin, Emilio José Pinar. Y esta es Celia Blázquez, alcaldesa pedania de Agramón y a su vez hija de la actual presidenta de la agrupación del PSOE de Egin, María Josefa Rubio. Cuarto caso de enchufismo. Una joven que pese a sus años ya tiene la vida resuelta. Es empleada en el centro de día de la Avenida de la Constitución para la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Son instalaciones de titularidad municipal, pero su prestación de servicios cuenta con apoyos de Diputación y Junta de Comunidades. Y en este mismo centro de Alzheimer, quinto enchufe, Esther Muñoz Lozano es la beneficiada. También socialista, miembro y vocal de la Ejecutiva del PSOE de Egin y muy cercana, como vemos, a Ramón García. Esther Muñoz formó parte de su candidatura en las municipales de 2015. En resumen, cinco enchufes 100% Ramón García y nos tememos que tan solo es la punta del iceberg. ¿Qué pasa con el resto de aspirantes que no tienen amigos políticos? Las posibilidades de concurrir a un proceso de empleo transparente se reducen. Y mientras, Ramón García amasando un gran patrimonio, y por si ello no fuera suficiente, lo oculta y lo tiene a nombre de terceros.